bueno llegamos al pueblo de valladolid como latinoamericano pues no hay mucho que nos sorprenda ya que pues tienen la misma estructura de la mayoría de los pueblos que fueron colonizados por los españoles entonces es como que les diga como que ustedes vayan a a vallediángeles a santa lucía a cantarranas que son similares obviamente pues un poco más urbanizados las calles más organizadas eso no se lo debo de negar el espacio pues se respeta de los de los peatones tenemos entrando el restaurante este restaurante es el que yo les digo que pues viene en el pack el paquete de que viene incluido en el chichén itza plus por allá no por allá está nuestro líder el tigre y aquí alguno de los amigos pues que nos acompañan de puerto rico saludo honduras también puertorriqueñas hasta los baños yo quiero saber dónde está la comida qué tal la experiencia de méxico recomendado me encanta lo amo y para vos es genial de verdad nosotros vamos tres humanos por ahí estamos gracias bueno el paquete te viene con un servicio buffet donde vos obviamente puedes agarrar la comida que quieras y cuántas veces quieras vamos a ver aquí hay de todo un poco señores hay pasta hay tamalitos son tamalitos y hay entre otras cosas que se pueden coger acá y aquí están más para los platos fuertes el arroz y con estos tipos de arroz aquí hay más carne es lo bello es lo bello la carne es lo bello y bueno simplemente sólo les digo que aquí pueden comer todo lo que ustedes quieran bien incluido en el paquete súper recomendado me gusta hoy me toxico en carne señores porque es un hambre que ni quiera dios por este lado que habrá aquí churritos que genial cerremos acá pues yo voy a agarrar mi plato ahí les muestro que agarró bueno de pescadito y ahora pues la presenta de la rosa a la mexicana vamos a probar el arroz a la mexicana mole poblano que es mole poblano el mole poblano está hecho con pollo con pollo sí ok vamos a ver por acá vamos a agarrar un poquito de papas por aquí había visto algo y aquí está tengo que agarrar la ensalada de papas esto es obligatorio en mi dieta vamos a poner por aquí lo que veo que aquí está es que ensalada de papas rusa bueno eso sí yo no me la sabía para que hay pasta de espagueti con pesco hay ceviche entre otras cosas bueno ahorita yo me voy a conformar con esto voy a ver si más al rato aquí hay de todo lo que tú quieras comer pues aquí existe no no te lo niego vamos a ver por ahí están los ahí están los postres al rato paso por el postre bueno siendo honesto en este pueblo no hay mucho que ver más que el parque central que es este parque que está aquí es como ir a cualquier pueblo de honduras o de cualquier pueblo que fue colonizado por un español como ya lo había dicho antes lo que sigue bastante singular es esta iglesia vean la espectacular iglesia católica esta iglesia fue demolida por el orden del obispo don pedro de los reyes ríos a raíz de su profanación en el llamado crimen de los alcaldes ahí está en el 1706 fue reconstruida como hoy la contemplamos y la podemos ver acá súper preciosa esto si debo aceptar de que la iglesia está genial no es como la iglesia normal católica que nosotros conocemos que es como repellada lisa así sino que esta esta no tiene revestimiento esta es la pura roca esto incluido en el tour así que por lo menos vale la pena venir a respirar aire fresco aquí eso sí que es rico cosa interesante también que me contaron de este pueblo de valladolid que es un pueblo que no tiene aguas negras sino todo o sea todos tienen sus pozos de agua negra por eso por eso no es muy recomendable bañar en los cenotes que están cerca de este lugar ya que obviamente pues toda esa agua negra todos esos desperdicios humanos pues de alguna u otra manera a veces pues pasan el subsuelo y terminan en los cenotes así que ojo con eso también no es de meterse a cualquier cenote que el río o lago que esté cerca de este lugar porque pues no es muy recomendable y eso es lo que me acaban de decir hace un ratito entonces chicas solo para que vean aquí sirve me gusta que respetan esta parte respetan el patrón al ganador ya no a ver este no me respeto pero ya no me importa ay yo creí que me iba a respetar pero bueno fracasó méxico en este momento a otro otro dato interesante que se me olvidó es de unas mesas como se llaman las las sillas del amor se llaman día de los enamorados que esa la van a encontrar en todo este parque súper genial vean que son estas siete los enamorados son francesas realmente que son como para los novios como pueden ver es como una s están pegadas son dos días y si tienes novia o novio pues es bonito sentarse aquí si tiene el ganado también es válido en este lugar sólo para que lo sepa de perú de personas peruano si son huevos salud para perú pues acabamos de bajar para visitar el último punto que son unos bueno un cenote bueno ahora sí este es el cenote del que yo les estaba hablando hace ratito para que vean se ve súper genial veo que la gente nada a pesar de las advertencias que le dan a uno en el tour pues el agua se ve refrescante vean y aquí se tiran wow 1 vean este cenote súper espectacular en esta área donde me encuentro exactamente pues aquí la gente se tira los buenos clavadores si saben nadar y te sabes tirar pues este es un buen lugar para practicar eso porque realmente si está súper súper genial bueno allá en aquella área que está por allá es bueno para tomar fotos ahí la gente se pone y se ve el cenote pues más espectacular la visita a este cenote también va incluida en el paquete de decisiones plus entonces pues sólo tienes que preocuparte por venir y tomar fotos no nos dejaron bañar pero pero aquí está por lo menos por lo menos viendo como la gente se baña no entiendo por qué nos dijeron que no se puede bañar pero al parecer pues si se puede no entiendo será que lo dicen para que no mojemos el autobús sólo para que lo sepan mi amigo aquí nos dice que este es un cenote de 14 mil que existen aquí en yucatán amigos como este cenote tenemos más de 14 mil en la península yucatán imagínense yucatán es como un gran queso gruyere o una gran piedra pome estos cuando llueve aquí todo el agua pasa a través de la porosidad de la piedra caliza absorbe minerales nutrientes forma estalactitas estalagmitas pero llega un momento que esas aguas son muy ácidas más el crecimiento de la raíz ya vieron como crece entre la porosidad la piedra caliza va destruyendo y llega un momento lo que vemos aquí todo esto estuvo cubierto llega un momento que esto se colapsa viene abajo y se forma un pozo de agua natural una especie de dolina obviamente para el maya lo consideraba que era la conexión a los niveles del inframundo la boca de los dioses del inframundo ahora bien pues hay una recomendación que es no bañarse en varios de los cenotes en algunos son peligrosos algunos pueden tener cierto índice de contaminación tan cerca de las ciudades otros tienen corrientes muy fuertes que te pueden arrastrar hacia abajo pero hay otros que las aguas son muy tranquilas nosotros estamos frente al nivel del mar a 36 metros prácticamente a casi nada casi nada pero cenotes encontramos también en la costa del caribe que están a flor de piel están interconectados y salen como un brazo al mar caribe genial que genial bueno aquí estamos en este cenote como se llama este cenote que no te ves aquí está aquí en la rica gavilán blanco que es el nombre el primer nombre que tuvo la ciudad aquí aquí en los años donde aquí dominaban los mayas claro y además de en este cenote se exploró por nacional geográfica hace 17 años podemos y extrajeron vasijas prehispánicas entendemos que este lugar lo usaba para hacer tipo de ceremonias o rituales un lugar súper increíble para que les cuento si ustedes lo están viendo amigos en este en este vídeo bueno muchas gracias ya el tour de chichen itza plus aquí termina aquí terminamos de aquí ya nos vamos a cancún dos horas de camino amigos vengan a visitarnos a los cenotes listo súper recomendado bonito lugar para la fotografía y ahora es un buen recuerdo una buena postal y pues ya viene incluido no tiene un costo adicional nada más sólo tenés que venir a poner la cara en este lugar así mérito sólo tenés que venir a poner la carátula bueno vámonos a se me olvidaba preguntarle algo al brother qué significa cenote porque mucha gente mal pensada a pensar va a pensar otra cosa amigo la última pregunta para usted qué es un cenote o de dónde se deriva de esa palabra sonot de la palabra sonot lugares sagrados o aguas de los dioses y por la mal pronunciación se fue diluyendo a cenote esta pronunciación obviamente se descompuso a la llegada de la conquista ya que el español no podía pronunciar la palabra sonó les pusieron cenote con c bueno siempre los españoles para que sacó gracias a tu amigos yo creo que por hoy yo creo que esto es todo ahora ya creo que nos vamos para para cancún hasta el bus me está esperando cuídense los queremos mucho esto pues es una aventura aquí en cancún buena onda y no se les olvide darle clic a la campanita y suscribirse a este canal de youtube saludos a todas las personas también que han salido mis vídeos en el transcurso de este viaje que pues también ponen su granito de arena así que no se les olvide suscribirse cuídense los quiero mucho chao